Y les hablamos ahora en las cuentas claras de innovación. Innovación en el campo de la salud, en el campo sanitario. Hay nuevos proyectos en marcha en el Centro Médico El Carmen y se los vamos a presentar. El Centro Médico El Carmen está en un proceso de innovación permanente, acometiendo fuertes inversiones para mejorar los servicios sanitarios que oferta desde el año 1949. Carlos Rodríguez, director adjunto del Carmen, detalla los proyectos en marcha. Te puedo decir que estamos abriendo nuevos proyectos como que estamos cerrando unos. El mundo de la sanidad es un mundo muy dinámico, entonces como que nunca tenemos fin. En el momento en que vamos a acabar una cosa, ya enseguida sale otra y tenemos que ponernos a ella. En estos momentos, así como obras importantes, te puedo decir que vamos a adecuar uno de los quirófanos para cirugías de alta complejidad a nivel de infecciones y tal, que es lo que nos faltaba. Y estamos cerrando otros proyectos que teníamos empezados de hace años y también estamos muy volcados con el 70 aniversario, que sabes que cumplimos 70 años este año, desde el año 49 que se fundó. Y estamos en estos momentos muy volcados en eso, con una serie de actividades, de eventos que queremos brindar a todos nuestros colaboradores, proveedores y pacientes. En el plazo de un mes, el centro contará con una unidad de reproducción asistida, que será la primera de Orense en la especialidad. La clínica de reproducción asistida CIGOS es una clínica que aún no existe en Orense y son tratamientos para todas aquellas parejas que no pueden quedarse embarazadas por la manera natural, de la manera tradicional. En esta clínica se analiza quién tiene el problema, si él o ella, y se hacen una serie de tratamientos y de procesos adecuados a que esa pareja pueda ser fértil, pueda tener hijos. Por otra parte, las inversiones y mejora de servicios suponen un avance en la unidad quirúrgica. El quirófano simplemente tenemos que adecuarlo a unas renovaciones de aire y que el aire que entra en el quirófano siempre entre a través de unos filtros homologados. Entonces, de manera que se abren las puertas de los quirófanos hacia lo que es el resto de la área quirúrgica, siempre se expulse aire, nunca entre aire contaminado. Lo cual nos da unas garantías de infección cero, que es hacia lo que estamos tendiendo, que es un proyecto que tiene el Ministerio de Sanidad de infección cero. Y bueno, este tipo de acciones, si no son muy laboriosas, muy costosas, nos van caminando hacia una mayor seguridad del paciente, que es nuestra razón de ser. Carlos Rodríguez confirmó también que gestionan la antigua clínica de KV de la calle Progreso, en la que ofrecen servicios odontológicos y otras especialidades. Allí está muy enfocado hacia el dental y luego tenemos también especialidades médicas, que son 12 especialidades médicas. Algunas no las tenemos en Centro Médico del Carmen, con lo cual complementamos la cartera de servicios. Y otras sí las tenemos, pero bueno, nos interesa también tener médicos por ahí dispersos por la ciudad, que nos manden pruebas, nos manden cirugías y nos transmitan volumen, digamos, al Carmen. Centro Médico del Carmen está en pleno proceso de innovación, una de las características básicas del sector sanitario. El mundo sanitario es casi al minuto, o sea, cambia al minuto. Entonces, bueno, siempre tienes que estar con un ojo pendiente de lo que están haciendo el resto de hospitales, lo que están haciendo empresas innovadoras, incubadoras, lo que están haciendo en el extranjero, para ver si podemos tratar de adaptarlo aquí y ofrecerlo a nuestros pacientes. Si bien, claro, obviamente todas estas cosas son carísimas y tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir la más eficaz. El 26% de sus actividades se deben a medicina concertada con el SERGAS, que deriva pacientes y pruebas diagnósticas. Nosotros antes teníamos una carga de pacientes de aseguradoras, pacientes privados, mutuos laborales y deportivas muy grande, entonces, bueno, preferimos, elegimos esa tipología de pacientes antes que la concertada. Si bien es cierto que ahora toda la medicina concertada, todas las cirugías, todas las pruebas diagnósticas concertadas que se deriven a una empresa privada por los IGE Europa, va a ir a través de licitaciones públicas. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos a presentar sin duda y es probable que ese porcentaje nos aumente. El Centro Médico El Carmen fue creado en 1949 y la hospitalización sigue siendo una de sus prioridades. La hospitalización requiere una responsabilidad mucho mayor para con el paciente. Al final, pues una consulta no entraña riesgos para el paciente, no hay procedimientos invasivos, no se toca prácticamente al paciente. Hospitalización, bueno, pues nos requiere ya tener un buen servicio desde cocina, desde enfermería en planta, desde los médicos que pasan visita, todo el tema de las historias clínicas, electrónicas, todo el tema de este tecnológico innovador que hemos sido capaces de instalar aquí, pues bueno, nos están ayudando a satisfacer esas exigencias de los pacientes. De cara al futuro, Carlos Rodríguez adelanta las líneas estratégicas a seguir. Me gustaría que fuera un referente en cuanto a cartera asistencial innovadora. Me gustaría poder desarrollar o poder ofrecer sistemas únicos o sistemas que se desarrollen por primera vez. Lo suyo sería en Galicia, con lo cual estoy enterando un montón de empresas que están haciendo cosas interesantísimas. Pero bueno, sí me gustaría poder captar y aglutinar todos estos temas innovadores que se están realizando para ofrecerlos nosotros de primeros, bueno, primero, de segundo, de terceros, pero bueno, me gustaría estar en ese top ten de hospitales innovadores. Hablamos ahora de mercados de proximidad. El ejemplo que tenemos más a mano es la Plaza Abastos de Ourense. Después de la campaña que erotó un mercado, ponemos la lupa en algunas otras actividades e iniciativas que están ahí a la vuelta de la esquina. Las últimas promociones de la Plaza de Abastos pretenden captar nuevos públicos, cada vez más jóvenes. El perfil de cliente del mercado también se ha rejuvenecido, al menos eso dicen los gestores del establecimiento. Potenciar este sector poblacional es uno de los objetivos de las actividades promocionales. Así lo indica Alberto González, gerente de la plaza. Pretendemos que vengan los padres, si es cierto que cuando las actividades son para niños los padres suelen venir al mercado, que los niños se conciencien, que conozcan el mercado y que no solo conozcan los supermercados y después a mayores crear una cultura de comida, de comida y de nutrición y de mercado para futuros. Alberto González cree que la Plaza de Abastos está viviendo un buen momento, incluso que está de moda. Estamos de moda y estamos rescatando el mercado. El mercado era una cosa que en un momento determinado en Orense parecía un poco que se moría y ahora con esta inversión que se ha hecho se está demostrando que la gente tenía ganas de mercado. Sin embargo, está claro que las tendencias comerciales exigen innovación, un cambio que abarca la entrada de nuevos negocios. Hay que hacer muchas cosas. La principal a día de hoy, creo que es variar las actividades que están en el mercado. Conjuntamente con este público nuevo que se está trayendo, creo que es el momento de introducir cosas nuevas que nos van a valer la vida para cuando nos volvamos al mercado remodelado, a la antigua plaza. Y creo que es el momento de meter nueva gente aquí, nuevas actividades que no se han visto en el mercado y que no sean tan tradicionales e ir probando que es saber qué funciona, qué mixes comerciales se pueden crear para el día de mañana. Se está trabajando sobre todo el tema de la comida en la plaza, que haya comida preparada que se pueda llevar. Y después también se está mirando si a lo mejor alguna actividad del tipo más sector servicios, como a lo mejor podría ser la peluquería o alguna cosa así, tendría encaje también dentro del mercado. También deben modernizarse los horarios de apertura, siendo ahora más flexibles. Sí, sin lugar a dudas. Es una de las cosas que tenemos que seguir mejorando. Es cierto que habrá muchos más puestos de los que teníamos abajo. Tenemos todos los viernes prácticamente ya a un puesto de cada sector abierto, pero no llega. O sea, tenemos que trabajar con un horario que sea mucho más compatible con la vida que tiene ahora mismo la gente. Lo que no podemos pedir es que la gente se amolde al mercado. Y es una cosa que no hemos mejorado lo suficiente desde que estamos aquí. Hemos mejorado otras cosas. Las campañas creo que se hacen mucho mejor. Está todo mejor colocado. Está el marketing, la imagen. Pero el horario es una cosa que no se ha conseguido mejorar del todo. Es un problema de mentalidad y de trabajo. Porque sí es cierto que al principio se ha trabajado para que se abriera y cuesta arrancar. Y a la gente, una vez que ve que le cuesta arrancar, ha habido mucha gente que se ha desanimado. Pero hay que trabajarlo, hay que seguirlo trabajando porque es el futuro, no queda otra. El siguiente momento será dar un paso más en la promoción de ocio pensando en el fin de semana, sobre todo con tapeo. Está bien. Lo que pasa es que lo tenemos de una manera un poco puntual todavía. Esta Shopping Night, por ejemplo, se ha explorado y ha funcionado muy bien y la gente se ha quedado con ganas de más. Entonces, por ahí tenemos que trabajarlo con los que están y hacer que abra más tiempo por las tardes y eso se institucionalice. Los gestores del mercado han hecho una buena lectura de la campaña Quereo Teumercado. Hablamos ahora de empleo. Las agencias de trabajo temporal han distribuido informes más o menos coincidentes en que se va a potenciar a lo largo de este verano una buena cantidad de trabajo. Ahora sí, basado fundamentalmente en la estacionalidad veraniega. Este verano parece que se va a batir el récord de contratación en Galicia ya que según datos recientemente publicados se prevé que la campaña supere las 40.000 contrataciones. Los sectores que se llevarán la mejor parte son la hostelería, el comercio, el transporte y el entretenimiento. En los últimos 10 años la cifra no ha dejado de aumentar. En el caso concreto de Eurense hablamos de 2.850 nuevos empleos. Esto ocurre porque el mercado estival es sin duda un estimulante para la economía. La parte negativa es que no se generan contratos a largo plazo o así es como lo ven los sobrensanos, como algo temporal. Las cifras pueden ser positivas lo que pasa es que hay que saber el tiempo de duración del contrato. Si es un contrato de unos meses pues me parece que eso no es suficiente. Me parece muy bien porque la mitad de ellos estamos en el paro a veces no entiendes y paro de larga duración y sin cobrar un duro. Eso siempre. Y sobre todo en la hostelería. Yo que soy cocinero lo sé por experiencia. Las provincias que registran un mayor crecimiento con respecto al 2018 son Pontevedra y Acoruña con un 9,5 y un 9,2 respectivamente. A continuación se sitúa Eurense con un 7,1%. La contratación en esta época del año está impulsada por determinados sectores vinculados al turismo que no deja de crecer y es el principal dinamizador del empleo en esta zona. Pues sería ideal para que sobre todo la gente joven no tenga que salir fuera si es verdad que hace falta crear empleo. Lo ideal sería que se establecieran puestos de trabajo con una permanencia media, por lo menos. No temporal por la época de vacaciones o Semana Santa o por unas fiestas sino algo más estable. Me parece muy bien. Cuanto más puestos de trabajo se creen mucho mejor. Lo que pasa es que en Orense desgraciadamente hay muy poca industria y puestos de trabajo escasean bastante. Por tanto, es una noticia muy buena y me alegra mucho. Por otra parte, sin duda más positiva, el empleo tecnológico crece y consigue una afiliación récord en nuestra provincia. La Escuela Superior de Ingeniería Informática viene de celebrar sus jornadas para la creación de empleo en las que más de 20 empresas del sector de las TIC se citan con los alumnos para mostrarles qué es lo que les va a ofrecer el mundo laboral y de paso reclutar personal. Se trata de una modalidad de empleo juvenil que por una parte recorta el paro de personas menores de 30 años y por otra retiene talento. El emprendimiento también crece en este apartado y el número de empresas se afianza. Las empresas precisan a más graduados de los que salen del campus. Más del 90% de los estudiantes ya salen con empleo de la carrera. También resultan de gran interés las sinergias que se producen entre las empresas y la universidad que orientan a ambos sobre cómo actuar en el futuro, a qué campos prestar más atención, definir perfiles profesionales concretos o investigar sobre determinados temas. El camino está abierto en este ámbito científico y el campus Orensano es un hervidero de ideas y hay que saber retener ese talento. Y uno de los broches del programa como siempre es Economía de Bolsillo con Raúl González. Hola, hoy en Economía de Bolsillo teniendo en cuenta que estamos en la campaña del IRPF me gustaría recordar algunos derechos que tiene usted en el caso de ser emprendedor o ser, digamos, autónomo. El primer derecho que tiene usted reconocido en estos momentos y que es una deducción nueva es que usted si trabaja desde casa que es uno de cada tres trabajadores autónomos considera que trabaja desde casa usted tiene que tener en cuenta una cuestión muy importante que es que ya tiene derecho a deducir los suministros principales de, digamos, que sus gastos. Teléfono, internet, luz o agua pueden formar parte de las deducciones que usted pueda aportar al IRPF. Ten en cuenta usted dos cuestiones muy importantes. La primera solo puede deducir el 30% de todos los importes y el segundo solo los métodos cuadrados correspondientes a su negocio. Si usted tiene un despacho pues ese despacho o habitación si usted tiene una planta baja dedicada a su negocio pues los metros cuadrados de esa planta baja o lo que le corresponda. Hacienda no permite que el íntegro de su vivienda corresponda a esa labor social o esos metros cuadrados. Otro punto interesante si usted ha montado una empresa este año por primera vez y ha tenido un inversionista es decir, alguien que ha aportado dinero a su empresa debo recordarles que esa persona puede tener una deducción de los importes que le ha aportado hasta 60.000 euros. De el importe que usted haya recibido por esa ayuda esta persona puede deducirse hasta un 30% de los importes por lo cual es una ayuda muy interesante para aquellas empresas o aquellas personas que han colaborado con usted a desarrollar su nuevo negocio empresarial. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. En siete días una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, feliz semana amigos. ¡Gracias!